El Galil-Shar fue uno de los fusiles de asalto utilizados por las Fuerzas de Defensa israelíes. Y es un arma versátil y precisa. En la actualidad es usado por la FACH como fusil regular. Fue diseñado por el Israel Galili y es un amezco de los diseños de AK-47 Russo y el RK-62 Finlandero. Esta vez Comando nos trae el Galil-Shar, fusil fabricado por Cybergun, con licencia Iwi y que posee un nube de serie legalizado y único. Una de las principales características de esta réplica que es Full Metal es su Hop-Up, que te permite regular la precisión para disparos de larga distancia. Su Gearbox V3 es totalmente metálico, además posee un cilindro sellado, lo que permite un mayor volumen de aire sin necesidad de estresar el mecanismo de la réplica. Por dos camellas puede llevar su Galils. El Galil posee una culata batible metálica, que permite acortar su tamaño para explorar CQBs, por ejemplo, o hacerla aún más transportable. Su mira delantera y su mira trasera son regulables. También posee una potencia de 359 FPS con balines de 0.2, dándole un alcance efectivo de aproximadamente 60 metros. Este fusil posee una longitud total de 85 centímetros y un peso de 3,8 kilos. Esta réplica es TM compatible, lo que quiere decir que a la hora de buscar repuestos o buscarle upgrades es muy sencillo. Por ejemplo, en Comando Store tenemos los repuestos Modify que te sirven para mejorar tu réplica. También viene un magazine de 430 rondas para que puedas jugar. Ahora vamos a probar el fusil Galil Zar. Mi amigo Air Mask estará utilizando la versión que viene de fábrica y utilizaré la versión con Interlands de Modify. Mi amigo Air Mask estará utilizando la versión que viene de fábrica y utilizaré la versión con Interlands de Modify.